Crónica de una salida anunciada, pues no lo sabemos, hace un año parecía que sí, este año fue todavía más dramático, pero dinos Omiguan, dinos Agitador, qué es la realidad y qué es el futuro del Barcelona sin Messi y de Messi sin el Barcelona, bueno pues, seguramente va a estar muy triste el Barcelona, como se les dice para los culés, bueno, todos ellos regularmente, pues se esperaba por lo menos uno o dos campeonatos con Messi locales, porque también peleaban internacionales, pero pues ahora ya sin su estrella, va a ser muy muy difícil que peleen una Champions, hasta ahora, pues puede ser que una Europa, pero no veo realmente un buen futuro para el Barcelona, realmente ya no le va a dar tanta pelea al Madrid, al Real Madrid, porque sí, era, pues sí, de esperarse, ¿no?, que sucediera esto, era mucha la lana lo que se le estaba pagando, por desgracia, pues ahora sí que... Pero dime Agitador, ¿quién pierde más, el Barcelona sin Messi o Messi sin el Barcelona? No, claro, Barcelona, Barcelona, por eso decía que van a ser muy pocos los campeonatos que van a conseguir, muy pocos trofeos ya va a haber a partir de ahora, como era antes de Messi, digo, más allá de que sí se ganó una Champions, por ahí, y los tres campeonatos, pues ya no va a ser lo mismo, ni a esa época vamos a regresar, con desgracia. Oye, Tommy Iwan, ¿tú qué piensas? Yo pienso que nada más fue, vamos viendo el resultado de las malas decisiones del Barcelona, no de ahorita, de hace varios años. ¿De Bartomeu? Sí, de Bartomeu, que este, bueno, se viene a cumplir ahorita, hace un año decíamos que qué tanto le convenía al Barcelona mantener a Messi, cuando pudieron haber recuperado 200 millones y su sueldo de un año. ¿Cuántos capítulos de escape de Barcelona tuvimos? Como siete. Sí, pero lo que voy es, por ejemplo, todo lo que tuvieron que invertir para ganar una Copa del Rey, y lo que pasa ahorita es que, bueno, Bartomeu hizo todo mal, pues, y lo que pasó ahorita con Laporta, trató de recuperar a Messi, trató de firmarlo y todo, pero hay un tope salarial, hay un tope salarial que le había rebasado Barcelona, tiene un adeudo de 1.300 millones de euros, el club está endeudadísimo, no podían endeudarse más con Messi, le ofrecían un contrato de dos años y otros dos años siendo como embajador, pero no había forma, o sea, el Barcelona se iba a hipotecar por los siguientes 100 años. Entonces, bueno, yo ahorita creo que es el resultado, a unas malas gestiones que tuvo el Barcelona, a malas compras, a jugadores sobrevaluados, a jugadores que muchos no quisieron bajarse el sueldo, Saludo un Titi, que por eso fue el abucheo ayer en el, ajá, fue ayer en el, no, pero ahí se bajó el sueldo, pero este, el que no quiso fue un Titi, por eso fue el abucheo ayer en el estadio, en el Johan Cruyff el estadio, ¿no? Johan Cruyff ayer, ajá, por eso lo abucharon, este, ahora no van a reprochar a Messi, van a reprochar mucho, a todos los demás que no quisieron bajarse el sueldo, y a todos los que no pudieron colocarlos, la mayoría tuvo su descuento, más o menos, Messi me ofrecía el 50% de rebajárselo, pero ya cuando llegaron a las últimas negociaciones, era creo que hasta el 70%, entonces ya no era tolerable, Barcelona no podía ya pagar a Messi, no podía pagar a Messi por mucho que lo genere, y este, y bueno, Tebas tampoco ayudó mucho, el presidente de la Liga tampoco fue flexible ni nada, y este, y le pegan, muchos equipos pedían que hubiera flexibilidad, ¿por qué? Porque le ayuda a la Liga, tener el mejor jugador del mundo, ajá, teniéndolo ahí, por los trámites, por la televisión, por los estadios, por todo lo que venía ahí, pero no hubo forma, no hubo forma, pero fue difícil la ruptura de los dos lados, y Laporta lo intentó. ¿Tú crees que el área financiera del Barcelona haya dicho, bueno, pues yo creo que al final está mejor, o no? Solamente el área administrativa financiera. Yo creo que sí, ahorita descansaron, descansaron por una carga impositiva que se les venía encima, con el que está de pagar el sueldo a Messi, y no cubrir con lo de la Liga, y tener tantos gastos y tantos adeuros. Yo creo que va a descansar el Barcelona, va a tratar de sanar sus finanzas, creo que viene una época difícil el Barcelona, va a tener que deshacerse lo más que pueda, para sanear las finanzas, las arcas, y jugársela mucho con jóvenes, que bueno, vienen buenos jóvenes y todos. Sí, sí, sí. Barcelona no creo que sea contendiente en Europa, difícilmente para la Liga, pero bueno, es la bola de nieve que venía arrastrando el Barcelona, de las administraciones pasadas. Años. Sí, llámese Rosel, llámese Gortemó, pero ya es, Laporta, bueno, su emblema de Laporta era renovar a Messi, y se vio que, ajá, y se vio que intentaron por todos lados, y Messi quería quedarse, no como el año pasado, que quería irse y no lo dejaron irse. Que quería irse y no lo dejaron. También una mala decisión. Pero bueno. Pues ya no me quedó mucho espacio para comentar, pero yo creo que la verdad es sumamente complejo el tema, es una pena para el Barcelona y para Messi, que ya no esté. No obstante, yo creo que esto iba a pasar tarde o temprano. Entonces, pues. Sí, tal vez la forma no es la adecuada, ¿no? Claro, de un modo muy horrible, pero tanto Messi como el Barcelona, pues tienen que surgir de las cenizas. No. Y yo creo que. Viene lo peor, viene lo peor, porque a lo mejor el París, para sanear sus finanzas, tiene que vender a Mbappé. ¿Y dónde? A Madrid. O sea, va a ser carambola de tres bandas. Bueno, el año pasado lo hicieron con Rekitich y con Luis Suárez, pero bueno. Bueno, el punto es que ahí podríamos pasarnos horas hablando de esto. Yo creo que efectivamente, como dice el agitador, Barcelona pierde más que Messi. Messi pierde mucho en el tema afectivo y personal. pero yo creo que deportivamente sí va a tener un par de años o tres años todavía a máximo nivel. Sí, todavía. y que es un nivel fuera de serie, ¿eh? Ale Parí. Ale Parí. Ale Parí. Bueno. Bueno, más o menos. Saludos. Estaba de vacaciones con los del París, hasta fotos tiene. ya está practicando su francés porque el catalán nunca se le dio. Le va a quedar cerca. No sé. Si. Va a quedar cerca.